Hola, gracias Citraer, buenos días, buenos días a Cristóbal, buenos días a toda la familia del Gran Círculo de la Amistad. Es verdad que hacemos paz ya, estoy en el Bronx junto a Salvador Pérez, que está en otro lado, y tenemos también a Jesús Burgos que está ahí y a ti que te tengo en este isa todo el mundo. ¿Quién es Jesús Burgos? Jesús Burgos es el presidente de los puestos plateños ausentes en encuentros famosos, que se hizo en Estados Unidos hace ya unos 15 días. Entonces quiero aprovechar para saludar a Yolanda Guzmán, quien está en sintonía en Italia. Ella tenía problemas, Facinda, excusa que te voy a interrumpir, porque tenía a veces problemas con conectarse, pero gracias con tu enlace, y me dice que también lo está haciendo, pues puede ya ver, digo perdón, escuchar el programa. Sí, hay unas cuantas personas en Italia que están escuchando la radio, el círculo, a través de radiofacienda.net. No sé cuál es el inconveniente que hay para las personas, pero está resuelto ya. Qué bueno. Mira, te invitamos a este encuentro de puestos plateños ausentes. Eso fue que yo creo que todas las comunidades de República Dominicana debemos imitar este trabajo. Un trabajo humano y decente. Un trabajo de confraternidad. Organizado, bien organizado. Eso hay que darle seguimiento. Y con una gran confianza ecológica. Este encuentro que le gusta a los amigos de Radio Santa María y de este programa, algo que hice con el compañero Isra de la Costa, 15 años bautizó a su aislado. Y lo pude encontrar. Ah, eso fue una cosa terrible. Me llevo engañado. Entonces, logramos tomar esta foto y la tenemos por aquí. El hijo de Maraquía. Después de 15 años de no ver a su aislado, hijo de nuestra compañera Maraquía, México. Vamos a hablar de ese encuentro. Salvador Pérez, que es el coordinador, es el presidente. Del equipo de Puerto Plata, pero en la comunidad de Luperón. O sea que hay dos equipos trabajando. Entonces, Salvador y Jesús montaron este encuentro. Pero hay otras personas que estaban al frente porque se hizo un trabajo por comunidades. Entonces, Salvador y Jesús nos van a hablar lo que fue el encuentro de Puerto Plata y los ausentes. ¿Qué se hace para montar un tipo de encuentro común? Muy buenos días a toda la comunidad que nos escucha a través de esta magia, de la Internet. Y saludos a Israel y a toda la familia del Círculo de la Amistad. Tengo que corregir que no solamente fue Luperón y Puerto Plata. Tengo al presidente, el comité perlucaseño que está escuchándonos. Tengo que mencionar todos los municipios. Pero ante todo, yo tengo alrededor de una hora y media con un grupo de amigos del Círculo de la Amistad que estoy haciendo a través de la página de Facebook. Están en sintonía. Si permiten, con el permiso del presidente y todo lo demás, Israel y el señor Facenda, darle esta mención a dos o tres amigos que están en sintonía. Tengo a Charo Domínguez, que está en Alemania. A Víctor Fernández, que está en Luperón. A Juan Díaz, que está en Alemania. A Ceri Domínguez y a Arturo, que están en Luperón. Tengo a Marta Altagracia González, que está en Santiago. Y está Híctor Fernández, que está bienvenido Polanco de Altamira, que también va a participar en esta conversación del comité perlucaseño. Suburgo, por favor, de los detalles. ¿Cómo se organiza y cuáles son los municipios que participan en esta actividad? Bueno, ante todo, buenos días a todos. También a todos los de grande del Círculo de Amistad y a la emisora. Los municipios que están participando son los nueve municipios que conforman la provincia de Puerto Plaza, a cuáles son San Felipe de Puerto Plaza, a cuáles son el municipio de Cabecera, está el municipio de Altamira, el municipio de Rindero, Luperón, Vela, Marmelo, Hidalgo, Guamanico, Montellano, Tostúa, el distrito municipal de Gatos, Perobondo, Malmón y Granquete. Todas esas comunidades participan todos los años en nuestro encuentro. Pero básicamente el comité provincial puertoplateño en Estados Unidos y Cánada también, porque los puertoplateños que se siguen en Cánada, pues, trabajan cada año a participar en la actividad de nuestras. Fue algo, comenzó muy sencillo, y es que nosotros somos de una provincia, es decir, toda la provincia de Puerto Plata, que está compuesta por todas esas comunidades, pues compartimos algo en común, tenemos muchos objetivos, y decidimos unirnos, decidimos unificarnos para trabajar con el desarrollo, el bienestar de problemas de nuestra provincia. Y así lo hemos venido haciendo desde siete años. Es decir, este año fue nuestro séptimo encuentro. Y a los demás amigos oyentes, hay una parte a destacar, no solamente es un pasadilla de dialogar, de compartir, es un buen, esta actividad, este trabajo. Y nosotros nos vamos a comprometer con Salvador y con Jesús, y con la comunidad de Puerto Plata, una comunidad que está muy de cerca por Radio Santa María. Hay muchos grupos del Círculo de la Amistad trabajando en Puerto Plata, y nosotros eso tenemos un panorario. Se han conseguido ambulancias para la comunidad de Puerto Plata, para la provincia de Puerto Plata, y cuando se vayan a entregar, Radio Santa María va a participar de esta entrega, dándole ese banderazo a estos muchachos que están haciendo un trabajo promedio. Hablamos, Márquez, observador, del operativo de entrega de ambulancia. Quisiera cederle el espacio al presidente, el cual va a dar información y el aspecto precisa que vamos a estar viajando con el nuevo municipio hacia la provincia de Puerto Plata. ¿Súbe uno? Sí, básicamente lo que estamos es instalando una red de ambulancias para dar servicio a toda la provincia. Actualmente ahora mismo, en la aduana en el puerto causero, hay cuatro ambulancias, que son la de Luperón, la de Montellano, la de Altamira y Guananico. Miren cuántas ambulancias van a ser transportadas a Puerto Plata. Los dos primeros, la de Guananico y el Támira, van a ser transportadas esta semana. La de Luperón y el Montellano, pues van a ser transportadas dentro de diez días o una semana. Pero el proyecto de la ambulancia es que conseguimos una diez ambulancias y en estos momentos están siendo transportadas al país para conectarlas a todas las provincias y así provee un servicio de ambulancia en la cual va a operar en toda la provincia y va a estar ministrada por patronato en cada municipio. Pero lo que queremos es cambiar esa actitud y la medicina de que el servicio de ambulancia es importante porque tiene que ver conservar vidas. Y este proyecto se está desarrollando bien todos los sectores de Puerto Plata y aquí también estamos involucrados para que ese proyecto sea un éxito. Esas ambulancias estarán conectadas por comunidades. Si en Luperón tienen un problema con una ambulancia, otras comunidades pueden asistirlos. Y así es. Por primera vez creo que vamos también a sentar 320 y vamos a crear un modelo de que nuestra provincia tenga ese servicio de ambulancia en la cual si hay un accidente en equiárea de la provincia la ambulancia que esté más cerca tiene que responder para darle servicio. Si alguien se pone malo o un ataque al corazón o algo que necesita el servicio de ambulancia pues la que esté más cerca. Hay un sistema de comunicación que ya está establecido ¿Pasen? Yo creo que es una pregunta. Con rescate AMBA. El rescate AMBA actualmente está operando. Ya tiene 7 años, tiene 5 ambulancias. La 10 ambulancias que estamos transportando a la provincia van a ser 15 ambulancias que van a estar al servicio de la provincia a través que actualmente ya está la comunicación hay una base con una frecuencia que abarca que cubre todas las provincias. Bueno, a mí me interesaría conocer para Jesús ya la ambulancia aquí en el país. Habrá una institución que estará al frente de esa ambulancia porque tiene que manejarse una logística de choferes, de combustibles y esas cosas. ¿Cómo se va a manejar eso ya en las ambulancias acá? Sí, bueno. Actualmente el rescate AMBA que tiene 10 años prohibiendo servicios es una institución que finalmente lo logró y que da servicio al municipio Cabeceras al cual lo que vamos a hacer es expandir ese servicio a todos los otros municipios pero que esa institución tiene ya bastante experiencia de cómo administrar la logística de cómo controlar o cómo darle servicio a todos los municipios. Bueno, qué bien, pues felicitamos de verdad si ya esa institución ha demostrado el manejo correcto de esas unidades de que van a hacer un buen servicio y van a salvar vidas ahí en toda la provincia de Puerto Plata. Tengo algo que comentarte acerca de la reunión que hicimos en casa de nuestro amigo Carlos en Junker en el famoso alzado que te divertiste mucho en esta comunidad. Muy buen competidor en Teleto Minutes. Se un encuentro con amigos del Círculo de la Amistad aquí en Estados Unidos y le coordinando con Salvador y el equipo de Puerto Plataño no vaya por la parte sencilla vamos a ir por la parte amplia. Se va a preparar un encuentro de amigos del Círculo de la Amistad de más de 250 personas aquí en Estados Unidos y vamos a reubicar a las personas de muchos años que participaron de este programa lo vamos a encontrar aquí para hacer un encuentro de primera. Así que ya Salvador y el equipo de Puerto Plataño están comentando hacer los contactos porque esta vez están los amigos oyentes en la fuerza que tiene el Puerto Plata Radio Santa María como medio de comunicación escaló en aquellos años y aún mantienen ese contacto con la gente de Puerto Plata por lo cual vamos a contar con los puertos de Puerto Plataño para entonces formar este encuentro Salvador ¿qué nos podría decir sobre esto? Sí, muchas gracias mira precisamente yo tengo uno de los miembros del comité principalmente del municipio de Altamira que se va a dirigir a usted así que bienvenido por favor den la la salutación a Israel que me encantó conocerlo así que a todos los oyentes que ahora mismo están en sintonía bienvenido un saludo Buenos días soy el premio de Puerto Plataño y quiero saludar a un tanto de Israel como a todos los demás que están escuchando y partícipan del programa antes de todo debo decirle a Israel y a Altamira ha sido siempre uno de los municipios que nos van a escuchar las gracias a Altamira cuando estamos allá a Israel específicamente entonces en el comité yo pertenezco o represento a Altamira Altamira tiene una participación activa en el comité y creo que todos nosotros podemos servir de base a las demás provincias para cualquier organización pues cuente con el apoyo del comité porque el comité está trabajando físicamente para eso para que todos estemos organizados ok gracias bienvenido aquí yo a todos los que escuchan voy a ofrecer que estemos buscando todos los municipios municipios de Luperón para que hagan hacer voy a aprovechar también que el síndico viene desde Luperón para el mes de septiembre así podremos hacer un ensayo lo que es el circo de amistad de Radio Santa María aquí en Nueva York yo quiero agradecer Salvador y a los demás amigos a Julio César Corniel el obispo de Puerto Plata con quien tuvimos el gusto de conversar en una entrevista el día del encuentro y también saludar a Yolanda Mañán una compañera de los medios de comunicación con quien también tuvimos el gusto aquel día así que continúe dando mala información Salvador bueno pues le decía que el síndico quiere hacer a un soporte algo muy fuerte aquí de la ciudad de Nueva York con relación a lo que es la sindicatura para hacer una unificación familiar de todo lo que es la serie 40 en la ciudad de Nueva York ayer estaba coordinando con unos muchachos de Luperón para ver si podemos juntar un principio de 20 y además de esos 20 multiplicarse para hacer lo que es una amistad a todos los oyentes de la Junta María a evitar este gesto de unificar la familia y a todos ustedes las gracias infinitas por su paciencia y que Dios lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes bien Jesús por su palabra final exactamente brevemente lo que quiero es definir exclusivamente este esfuerzo esta iniciativa que es voluntaria en realidad de todo un grupo de personas de una provincia que decidimos unificarnos y así poder impulsar y promover la unidad la confraternidad la hermandad dentro de nuestra comunidad creo que por ciertos años que hemos venido efectuando esta actividad y celebrando todo este encuentro en realidad hemos logrado mucho y el mayor logro más significativo y lo importante es que todavía estamos unidos estamos trabajando pero también hemos creado conciencia y un cambio de actitud positivo hacia nuestra provincia los miembros que participamos en el comité pues todos somos personas trabajadoras dedicamos nuestro tiempo nuestra energía y creo que con este granito de arena que estamos poniendo podemos ayudar a transformar quizás nuestro país y ojalá que otras provincias también nos inviten lo cual lo están haciendo ya porque hay varias provincias están muy interesadas en hacer lo que nosotros estamos haciendo es decir unificando nuestra comunidad el comité está integrado por los nueve municipios los estritos municipales que conforman nuestra provincia eso es muy significativo y muy importante porque estamos haciendo ese trabajo y también estamos ayudando allá a nuestra provincia a desarrollar varios proyectos quiero mencionar que los eventos que siempre hacemos todos los años este año tuvimos una misa que el señor obispo de la provincia vino a oficiarla también tenemos cena de gala tenemos una copa de soboros también a través del deporte nos estamos unificando y es un gran encuentro que tenemos todos los años así que muchísimas gracias a la bendición a todos ustedes Facenda gracias por dando la oportunidad de promover este esfuerzo Facenda gracias a ustedes muchas gracias decirle a los amigos oyentes que este es un modelo a imitar y decirle también a los amigos oyentes que se nos han desesperado un poquitito que esa fue la plataforma para tener a Radio Santa María en el día de hoy este fue el tipo de trabajo que inició Radio Santa María darle voz a los que no tienen voz hacer contacto con las comunidades visitar comunidades esto era el trabajo que hacíamos y traído en el circo de la amistad para organizar grupos en diferentes parajes del país si trae si vamos a agradecer este tiempo que ya tenemos que despedirnos por esta experiencia y esperamos darle seguimiento porque tenemos mucho trabajo y sobre todo esta idea va vamos el gran circo de amistad y con el apoyo de estos amigos será más posible más vamos a decir se nos va a facilitar más el trabajo de tener un encuentro con todos los amigos del círculo ausentes allá bueno quiero agregar el ejemplo que estamos dando ahora mismo en esta llamada donde yo soy del municipio Cabecera Puerto Plata Salvador es de Luterón del municipio de Luterón y bienvenido Polanco de Altamira es que hace 7 años no nos conocían no sabían de nosotros y hoy en día nos tratamos como hermanos y ese es el ejemplo que estamos dando que ya la gente de los nuevos municipios nos tratamos como hermanos estamos trabajando para el bienestar y el porvenir de nuestras comunidades tenemos que despedirlo ya nos están haciendo señas a las comunidades que están en el país que se pongan en contacto con los grupos en Estados Unidos para nosotros hacer este tipo de trabajo para motivarnos para incentivar a que puedan hacer algo similar a lo que está haciendo Puerto Plata gracias Pistrael continúa desde Camino gracias Ramón Dura Facenda gracias mi amigo Salvador gracias también a Jesús va a ser también Ana Pérez siempre está con nosotros allá por esta intervención y en sí que esto va así que la experiencia va esto va ya se hizo un experimento no se va a quedar el equipo vamos a facilitar si yo espero me lleven vamos a no no eso se señaló eso en cuanto a usted Gretchen puede tener 100% que usted estará con nosotros ok eso se conversó y lo vamos a pasar muy bien porque ya hay experiencias que bueno formalmente nos despedimos así que Gretchen usted despide el programa y con la canción que más cena nos pidió claro